El internacional uruguayo Cavani espera el pase elevado. ¡Di María! ¡Balón de Di María! Uno de los futbolistas con más pulmones que hay sobre la tierra. ¡Tremendo Paco! El tiropea en el travesaño y el balón bota dentro de la portería. ¡Un gol precioso! El jugador no las tenía todas consigo cuando ha dado en el larguero, pero al final ha podido celebrar el gol.